Princesa de mis sueños Tuviste todo para mi Piensa lo que hice por ti Y aun te sigo esperando Dile que yo me quedo loco por sus besos Que yo sin ellos muero por dentro Que yo por ti siento lo que siento Dime que si no estas pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobraran las respuestas Me vuelvo loco si la miro Por ella pierdo la cabeza Me da un beso y sonrio Mi corazón es tuyo princesa Me vuelvo loco si la miro Por ella pierdo la cabeza Me da un beso y sonrio Mi corazón es tuyo princesa La noche de placer Que tu a mis ojos hiciste ver Tu cuerpo junto a mi Bailando hasta el amanecer Sabor de la belleza De tus ojos y de tu piel Tu cuerpo junto a mi Tu cuerpo junto a mi Llena la noche de placer Dile que yo me quedo loco por tus besos Que yo sin ellos muero por dentro Que yo por ti siento lo que siento Dile que si no estas pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobraran las respuestas Y en mi soledad Busco una salida y tu ya no estas Quiero pasar los momentos que pase De tu lado conseguí salir una vez Me vuelvo loco si la miro Por ella pierdo la cabeza Me da un beso y sonrio Mi corazón es tuyo princesa Me vuelvo loco si la miro Por ella pierdo la cabeza Me da un beso y sonrio Mi corazón es tuyo princesa Dile que yo me quedo loco por sus besos Que yo sin ellos muero por dentro Que yo por ti siento lo que siento Dime que si no estas pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobraran las respuestas Dile que yo me quedo loco por sus besos Que yo sin ellos muero por dentro Que yo por ti siento lo que siento Dime que si no estas pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobraran las respuestas Dile que yo me quedo loco por sus besos Que yo sin ellos muero por dentro Que yo por ti siento lo que siento Dime que si no estas pero no me mientas Que si te vas con otro de fiesta Y luego sobraran las respuestas PANCESCAS Dime que yo me quedo loco por dentro Y luego sobraran las respuestas Que yo me quedo loco por dentro